Bueno, buenas noches. La verdad que muy poco me queda por decir después de las sentidas palabras de Daniel. En realidad para mí hoy es un orgullo, es un sueño estar presente en esta fiesta, porque vamos a llamarle fiesta, con la reunión de empresarios es otra cosa, esta es una fiesta, estamos festejando ni más ni menos que los que conocimos la realidad por la que pasaba el centro comercial e industrial solamente lo podemos interpretar. Este sueño que hoy me toca disfrutar es un sueño compartido de toda la Comisión Directiva de Peseco porque decíamos, ¿por qué no San Carlos? un conjunto de pueblos y ciudades San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur que era un pueblo productivo importantísimo y no lo contábamos desde nuestra gremial empresaria y no lo podíamos entender. Y bueno, yo vengo de una ciudad que es muy parecida a la de ustedes, yo soy de Sunchales. Yo decía, ¿por qué pasa esto, esta simbiosis en Sunchales si no la tenemos en una ciudad tan pujante como San Carlos con los dos pueblos vecinos que es un conglomerado industrial y comercial muy importante y lo teníamos desperdiciado o alejado? Debo decir que cuando vine la primera vez a San Carlos y debo destacar las palabras de Daniel con respecto al señor Intendente que tuvo una predisposición total todas las veces que lo convocamos pudimos, o sea, el centro comercial e industrial de San Carlos resurge de las cenizas. Y hoy estas ya no son cenizas, son realidades. Son cosas que nos enorgullecen como dirigentes que somos de la gremial empresaria como dirigentes amateur porque también debemos decir que todos los que ocupamos estos lugares son cargos a donores y que nunca dejen de serlo para que no nos tengamos que pelear por la plata o por el dinero o por la remuneración que reciben los dirigentes sino que sea un cargo amateur que sea un cargo que el que está valga la redundancia ocupándolo a ese cargo lo sienta como tal. y lo sienta con orgullo y lo sienta con fervor. Entonces debo decir que me siento doblemente halagado por haber participado humildemente en esta resurrección de este centro comercial e industrial tan importante. La primera vez que vine fui a mi casa y le comenté a mi esposa fui a un centro comercial que está medio desactivado pero con un potencial y una calidad de dirigentes que se quieren sumar que me da ganas de seguir trabajando para tratar de subsanar este pequeño inconveniente que hoy tiene. Y hoy está medianamente solucionado hoy está totalmente en marcha y hoy antes de salir cuando Daniel hace una mención de un problema familiar mío en verdad tengo un problema familiar de salud de relativa importancia con mi esposa y en su cama de perdón de terapia intensiva me dice ¿va a seguir a San Carlos? anda porque a esa gente le fallamos desde el año pasado y hoy no podés dejar de estar. Por eso gracias por eso y por todo lo que les conté y yo en abril de este año por estatuto por un sabio estatuto que tiene Feseco los presidentes sus mandatos son para de dos años y dos años más de reelección que yo cumplo los cuatro en abril